Hola, amigos, yo soy Lali. Yo soy Tamara. Bueno. Ofelia, ¿conocés a Tamara? ¿Tenemos? ¿Arrancás vos? Arranco yo. Dale. ¿Cómo te describirías en tres palabras? ¿Viva? Porque es una obviedad que estoy acá haciendo este video. No sé describirme. ¿Con sentido del humor puede ser una sola? Sí. ¿Para poder sobrevivir a este mundo? La concepto de fin para acá. Y tercera, trabajadora. Ay, ¿cómo te describirías en tres palabras? Neurótica, me parece que es algo que hay que decir. Trabajadora también. ¿Sabés qué? Ahí coincidimos bien. Lo que puedo pensar es insoportable. Yo no soy tan insoportable, pero ¿viste? Pero decíntelo. Lo pienso. Insoportable. Insoportable. Cansada de triunfar, como siempre. ¿Qué pensaste de mí cuando nos conocimos? Ay. A ver. Y me enamoré, Tamara. ¿Qué pensé cuando te conocí? Pensé, yo no puedo ser este personaje. No. Es demasiado complejo. Salón. 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 De hecho, hay una anécdota. Leticia Dolera, directora del primer bloque de la serie en España. Yo le digo, te cuento, te muestro por cámara, no te asustes, la Tamara que yo haría si la imitara Tamara. Ella dijo como, bueno, no, todos esos gestos. Es muchísimo. Y cuando te conoció, me miró y me dijo, pues tía, que eras cierto. Es que no te miento. Vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Qué pensaste sobre mí cuando nos conocimos, Tamara? Que eras adorable, ¿no? Yo le dije. ¿Eras adorás? Que eras adorable. No, obvio. Yo volví con mis amigas y le dije, no, porque tiene un carisma. Le dije, porque es normal. Aparte, yo me acuerdo que. Es normal. Es lindo eso. Primero, es normal, obvio. Nos juntamos. Que es normal. Que era en ese momento una oficina que tenía en tu voz. Yo me acuerdo patente de que levantaste los platos. Levanté el plato. Y dije, por eso te caí bien. Te caí bien. Exactamente. Cuando escribiste El fin del amor, ¿fantaseabas con la idea de que pueda volverse una serie? Jamás. Imaginate que yo cuando escribí ese libro. Es un ensayo, de hecho. Es un ensayo. O sea, que nunca estuvo en mi horizonte. Pero aparte era un libro que yo pensé que le iba a leer eso de mis amigas. ¿Lo vas a publicar? No, es para mí, para mí. ¿En qué aspecto creés que vos y el personaje son polos opuestos? Yo creo que soy bastante polo opuesto en la dependencia emocional. Que parece no tener Tamara, pero yo interpreto. Sí. Desde la construcción de mi personaje, interpreto que la tiene. Obvio que la tiene. Que parece que no depende de nada, pero sí depende. Ay, no tenés punto medio, ¿no? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en El fin del amor? Hay bastante de realidad y muchísimo de ficción también. O sea, no lo podría poner en porcentajes. Lo único que puedo decir es que todas las cosas que usamos de la realidad es porque sirven. Lo que pasa es que la verdad muchas veces funciona, porque la realidad a veces te probé de historias anécdotas, frases que no se pueden inventar. Contate algo vos, Meji, que estás preguntando tanto. ¿Tenés novio? ¿Conseguiste? ¿Conseguiste? ¿Qué opinó tu círculo cuando les planteaste que se iba a hacer esta serie y que había actores y actrices que los interpretarían? Bueno, a toda la gente que pude no decirlo, se lo no dije, pero obviamente un montón de gente tuvo que firmar. ¿En tu círculo? El consentimiento, claro. Claro, o sea, los nombres de mi familia que aunque les cambiaran los nombres, como igual son mi mamá, mis hermanas, son identificadores. Era obvio. ¿Le pediste permiso a Ofelia? ¿Permiso de qué? Nunca le pido permiso a la gente que usó. Les cambia el nombre y listo. ¿Qué crees que es lo primero que despierta el fin del amor en nuestra generación? Bueno, yo creo que en nuestra generación algo que pasó con el libro y que espero que pase también con la serie fue la sensación de que había muchos temas de los que estábamos hablando todo el tiempo entre nosotras. Todas esas conversaciones que vos tenés con tus amigas sobre... Che, ¿qué pasa con los tipos? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con tener hijos? ¿Qué pasa con...? Lo que apareció en el libro y lo que va a aparecer en la serie es darle entidad y teoría y peso a todo eso. Pero el amor no es lo que te sirve, es también poder apostar cuando no te sirve. Es como... Es una especie de limbo esta edad. Es como si tuvieras que tener las cosas clarísimas, pero más no. No. Pues jamás lo tendrás, de cierta manera. Pero es una edad de la que se habla muy poco en ficción. Más allá de la parte literaria, en ficción... Sí, total. No se ha visto mucho qué pasa a los 30. Shirley Plotka. Ahora soy Shirley Klimovski. Ah, claro, te casaste. Vos no. ¿En qué te sentís identificada con Tamara? Me siento identificada con Tamara. Hay algo de la energía vital. Como de necesitar vivir intensamente las cosas. Total. Que es muy yo también. Re. Y que cuando no estoy colocada en ese espacio, quizá por obligarme a parar chill, tranqui con la vida, ahí me doy cuenta que yo soy eso. ¿Tuviste muchas aventuras para contar? Pará. Yo no tengo más. Un poco más rápido. Me haría muy feliz que esté saliendo en la cepa. Un poco más rápido. Un poco más rápido. Un poco más rápido. Un poco más rápido.